El escándalo de los tertulianos y de la falsa oposición del régimen ante la inclusión en las listas de Bildu de 44 nada menos terroristas alguno de ellos con delitos de sangre ha resucitado un tema tan recurrente y tan demagógico como es la ilegalización de aquel partido y por extensión de los que se consideran contrarios al régimen de libertades y marco institucional postfranquista que cristaliza en la constitución del año 1978. Bien, frente a esto podemos decir categóricamente como resultado esta postura de una clara autodefensa del estado de partidos que necesita de medios y miedos para mantenerse. En efecto, de medios contradictorios con sus propios postulados de ese mismo estado de partidos que se llama a sí mismo generosamente como democrático ante patologías como el uso instrumental de los injustificables privilegios oligárquicos que sustentan y alimentan a los únicos agentes políticos reconocidos que son los propios partidos políticos. Y miedos también, como digo, que justifiquen el ingreso o la expulsión en el selecto grupo que integra las masas en el estado y se encuentra delimitado por el consenso de los participantes en ese acuerdo institucional de 1978. El acceso a las subvenciones estatales, la disposición de espacios publicitarios gratuitos, el acceso al padrón por los asesinos ha sido pura y simple consecuencia natural del desarrollo del régimen oligárquico de partidos de integración proporcional de gobernados que resultarían imposibles en un sistema mayoritario de representación ciudadana. Es lógico que los delincuentes y los enemigos de la nación se percaten de que la mejor garantía de la impunidad y eficacia de su actuación es la articulación delictual a través de un partido político. De la misma manera que, por ejemplo, una secta se da cuenta de que le conviene ser reconocida como religión para obtener beneficios fiscales. En esto, en realidad, no hay ninguna diferencia. Tan lógico como hipócrita es sostener la ilegalización de estos partidos a la par que se cantan las bondades de un sistema proporcional que premia el voto separatista multiplicando su valor y su resultado electoral con reflejo en su presencia parlamentaria o institucional. Un voto en Barcelona, un voto en San Sebastián, a la Esquerra o a Bildu no vale lo mismo que uno en Cáceres o León a cualquier partido no nacionalista. Por tanto, prohibir por ley un partido político, ya sea comunista, nazi, integrista o filoterrorista, más allá de la contundente actuación y aplicación del Código Penal a la conducta de sus integrantes, es síntoma de la debilidad y contradicción intrínseca del Estado de partidos, inconcebible en una auténtica democracia donde el partido fuera instrumento de su funcionamiento y no agente único de la actuación pública, sujeto exclusivo del derecho a ejercer la política y de nutrición asistida estatal como un órgano administrativo o más. La República Constitucional, como garantía institucional de la democracia, saca a los partidos del Estado para civilizarlos, sin que precisen del patrocinio estatal y sin que sean necesarios fundambulismos promoviendo leyes autodefensivas para quienes no condenen claramente la violencia o directamente promuevan la desintegración nacional quedando fuera de las instituciones. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.